Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad de Puerto Serrano cuatro plantaciones de marihuana. En total han sido siete los detenidos por esta actividad ilegal. 800 plantas han sido las que se han intervenido, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuanas listos para su venta. Ya se conocen a los nueve galardonados que serán homenajeados durante la gala que se celebrará el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía en Arcos de la Frontera. La elección ha corrido a cargo de los grupos de la Corporación Municipal. La octava edición de la Copa Cobap vuelve este fin de semana a Arcos de la Frontera. El objetivo de esta copa es fomentar la vida saludable a través del ejercicio físico y una alimentación equilibrada. 32 equipos gaditanos de fútbol y baloncesto son los que disputarán por ser los ganadores y recibir el ansiado pase final que tendrá lugar en junio. La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad de Puerto Serrano. Más de 800 plantas y 1,7 kilos de cogollos de marihuanas de asecos y listo para su venta ha sido lo incautado por la Guardia Civil durante una redada que tuvo lugar en el municipio de Puerto Serrano. Para el mantenimiento de estas plantaciones se habían instalado un complejo sistema eléctrico que incluía multitud de diferenciales, todo un laberinto de iluminación, humificadores y extractores. La electricidad que asecía a esta plantación se había extraído de forma ilegal del alumbrado público, por lo que además a los siete detenidos han sido acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Según fuentes de la Guardia Civil, los servicios que se han realizado durante las pasadas semanas por parte de los agentes de Puerto Serrano han logrado localizar varios domicilios donde se habían instalado cultivos ilícitos de los denominados indoor. En ellos se incluían además lámparas de gran voltaje, ventiladores, equipos de aire acondicionados, filtros de carbono para enmascarar el olor de estos cultivos. Los detenidos han intentado que esta actividad ilegal pasara desapercibida instalando paneles que dificultaran la observación exterior, además de enganches ilegales desde el tendido eléctrico hacia las viviendas, esfuerzos que no han logrado evitar que la Guardia Civil los localizase. Ya se saben quiénes serán los galardonados que serán homenajeados durante la gala que se celebrará en Arcos de la Frontera el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía. Durante la Junta de Gobierno local, el Edil ha dado a conocer los nombres de las personas galardonadas con motivo del Día de Andalucía, los cuales serán homenajeados en la gala que cada año se celebra el 28 de febrero a las 12 del mediodía en el Teatro Olivares Beas. Este año ha sido decisión de todos los grupos de la Corporación Municipal decir quiénes han sido estos galardonados. Los galardonados del Día de Andalucía han sido por su trayectoria empresarial, la empresa Paima, por su trayectoria artística, Alfonso Guerra Calle, por su promoción exterior, Focal, por su superación deportiva, Francisco Manuel Ortega Serrano, Gaby, por la trayectoria vital, Lorenzo Perdigones, por la acción social, Residencia Lago de Arcos, por su proyecto educativo, el equipo de robótica de la Salle, por su espíritu emprendedor, el concesionario Renault Arcos, y la misión especial será este año para la Policía Local y la Guardia Civil. Enhorabuena a todos y a todas los que van a tener este reconocimiento, que el día 28 de febrero en el Teatro Olivares Beas, a partir de las 12 de la mañana, va a tener lugar esta gala para hacer este reconocido homenaje a todas estas personas y a estas empresas. Va a ser un acto muy bonito que merece la pena vivirlo. Enhorabuena a todos. El alcalde de la localidad de Arcos, junto con la delegada de Hacienda, hablan sobre las bolsas de empleos, cuya salida se efectuará este próximo lunes. En este sentido, Isidoro Gambín ha explicado que el próximo viernes se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia las bases de las bolsas de peones de limpieza viaria, parques y jardines y de limpieza de edificios públicos y peones de oficios. El lunes 17 de febrero podrán presentarse las solicitudes de las bolsas de trabajo que ha aprobado esta Junta de Gobierno. Y serán de 10 días. Un plazo de presentación de 10 días. Hasta el próximo día 2 de marzo. Pero que nadie se preocupe. Que nadie se preocupe que si vemos que hay que ampliar el plazo, porque hay gente todavía en cola para presentar estas solicitudes, lo vamos a ampliar. Las personas interesadas tendrán que rellenar una solicitud. Dicha solicitud es un modelo sencillo y en el que habrá que aportar la siguiente documentación. DNI en vigor, libro de familia, renta, vida laboral, certificado de empadronamiento que con una autorización del propio ayuntamiento lo solicita, recibo bancario, hipoteca o alquiler y certificado de discapacidad. Nosotros vamos a realizar durante cuatro días dos sesiones informativas al día. Una que va a comenzar a las 9 y media y otra que va a comenzar a las 12 y media. Y las sesiones informativas van a tener lugar el lunes 17, martes 18, miércoles 19 y jueves 20. El aforo máximo de la sala de emprendedores es de 180 personas. Por lo tanto, rogamos que a través de la página web del ayuntamiento o al teléfono del ayuntamiento o en el mismo mostrador del edificio de emprendedores, las personas que quieran recibir esta información directamente en esa sesión informativa se inscriban previamente. Si no están inscritas, dejaremos que hasta que se complete el aforo de la sala sigan entrando la gente, pero tendrán preferencia los que se hayan inscrito. Tras este proceso y una vez cada persona se haya autovaremado y por orden de puntuación, se hará una lista con los primeros 400 baremados, 350 para arcos y 50 para gédula, para cada especialidad de peón, excepto de oficios que será de 250 baremados, 225 para arcos y 25 para gédula. La duración máxima de los contratos será de tres meses. Es muy importante completar bien la autovaremación porque esta autovaremación es de la que nosotros vamos a contar para acoger a los primeros 400 personas que más puntuación tengan para comprobar que todo lo que hayan entregado sea cierto. O sea, nosotros nos vamos a limitar a coger las primeras 400 solicitudes de cada una de las bolsas que se haya autovaremado y además por orden de puntuación y comprobaremos que es cierto. Si se quedan cortos, nosotros no vamos a sumar puntos. O sea, que tenéis que tener muy en cuenta de que cada uno que se autovareme tiene que saber autovaremarse. Por eso es muy importante que ante cualquier duda se vengan a hacer las preguntas pertinentes a las personas que ponemos a su disposición. Las solicitudes son excluyentes, es decir, cada persona se podrá inscribir en una sola bolsa de empleo de las tres convocadas para arcos y gédula. En un principio, limpieza viaria tiene para 400 solicitudes, o sea, los primeros 400 que tengan la varemación más alta serán los que estudiemos, 350 conformarán la bolsa de arcos y 50 personas la de gédula. De limpieza de edificios públicos exactamente igual, de 400 personas que van a ser elegidos o seleccionados en esa autovaremación, 350 para arcos y 50 para gédula. Y de peón de oficio, de 250 solicitudes que vamos a admitir en esa autovaremación, 225 para arcos y 25 para gédula. Los puntos de recogidas de las solicitudes para inscribirse en las bolsas serán en servicios sociales, edificio emprendedores, Casa de la Juventud, Delegación de la Mujer, Gédulas, Servicios Técnicos del Ayuntamiento, Alcaldía y en la web municipal. Y este fin de semana vuelve a la localidad de Arcos de la Frontera, la Copa Cobab. Se trata de su octava edición y regresará este fin de semana las instalaciones deportivas de la localidad de Arcos. Un total de 32 equipos, tanto de fútbol como de baloncesto, de varios puntos de la geografía gaditana, competirán por conseguir el título de ganadores para poder de esta forma pasar a la final que tendrá lugar en junio. La Copa Cobab se celebra el próximo domingo día 16, el evento empieza a las 8 y media de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Se convocan 16 equipos de fútbol, 8 de baloncesto masculino y otro de baloncesto femenino, el fútbol en categoría Levín y el baloncesto categoría minibásquer. No solo los más jóvenes disfrutarán de estas competiciones, sino que también aprenderán mientras se divierten sobre cuáles son los hábitos de vida saludables. En esta edición se centrarán en los beneficios del consumo de carne para el rendimiento deportivo a estas edades, ya que uno de los objetivos que persigue este evento es fomentar los hábitos y vida saludable a través del ejercicio físico y la buena alimentación. Por otro lado, la empresa organizadora dotará a todos los chicos y chicas de una equipación de la Copa Cobab. A todos los participantes se les entrega una equipación de la Copa Cobab y tras finalizar su ronda de partido todos tienen regalos, porque la Copa Cobab incentiva la participación, los valores de equipo y no tanto la competición en sí. Eso sí, a los ganadores se les da un cheque para pasar a la final de la Copa Cobab, que está por decidir que es un fin de semana en el que competirán por ganarse campeón y subcampeón, ganarse una estancia en el Campus Cobab de verano, que es una semana. Este año pasado fue en Baena y seguramente repetiremos allí, un campo en el que se los pasan muy bien, porque estoy yo allí viéndolos de primera mano y sí que disfrutan. El alcalde de la localidad de Arcos ha comentado que para él este evento es muy importante. Estamos encantados, aparte de agradecer a todos ellos su colaboración, participación y organización, patrocinio en este evento. Por supuesto, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, como no podía ser de otra manera, a través de nuestro delegado de deporte, Diego Zambrano, pues ofrece y dará todas las oficidades oportunas para que el evento salga adelante con todas las garantías. Pero decir que es muy importante lo que la empresa ofrece Cobab, lo que gracias a la participación también de las federaciones tanto de fútbol como de baloncesto, que ofrece deporte, que ofrece convivencia familiar y en definitiva que ofrece vida sana a través del deporte. El Ayuntamiento de Bornos ha dado las bases para presentarse al segundo concurso de balcones de carnaval en la localidad. Un año más, la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Bornos convoca el segundo concurso de balcones. El objetivo que persigue este concurso es el de dar un mayor esplendor al municipio en el carnaval, haciéndolos de esta forma más vistosos de cara a los vecinos y a los visitantes que lleguen a la localidad por estas fechas. En este concurso podrán participar todo propietario o arrendatario de vivienda, con balcón que reúnen condiciones necesarias para ser decorados sin que ello suponga un peligro para la integridad del mismo ni la de los visitantes, y se encuentra en cualquier calle de la localidad. En la ornamentación del balcón se podrán utilizar elementos decorativos y adornos propios del carnaval que contribuyan al evellencimiento del mismo. Los elementos utilizados para la ornamentación de los balcones no podrán sobresalir de manera notoria del ámbito del balcón. Asimismo, deberá de estar perfectamente anclado a cualquier elemento colgado o colocado sobre cualquier estructura que pudiera precipitarse por efecto del viento. La inscripción en el concurso de balcones se podrá realizar desde el 17 al 21 de febrero a través del correo electrónico bornos.es. Los balcones podrán empezar a engalanarse desde el momento de la inscripción y deberán permanecer decorados hasta el domingo de piñata. De esta forma, los miembros del jurado valorarán la originalidad del decorado, laboriosidad, creatividad y cualquier otro motivo que se pueda considerar. El fallo del jurado, así como su composición, se hará público el día 4 de marzo de 2020 en la web www.bornos.es. Con respecto a los premios, habrá un único premio que consistirá en un bono regalo de 50 euros para canjear en cualquier comercio local. Las jornadas fundacionales continúan en la localidad de Villamartín. Sin ir más lejos, este próximo sábado tendrá lugar una obra teatral conocida en todos los lugares de Andalucía. Después del gran éxito de la comedia Dos hombres solos, sin punto com ni nada, Manolo Medina y Javier Vallespín nos dejan entrar de nuevo en sus personajes para ver qué ha sido de ellos. Esta nueva comedia está a cargo de la productora Teatro Sí de Jerez. La obra se llevará a cabo el 15 de febrero en el Teatro Municipal Manuel Fraile a las 9 de la noche. Esta obra representa cómo el excesivo amaramiento de Manolo ha conseguido que todo el vecindario piense que tanto él como Javier son pareja de hecho. Se mudan a un apartamento nuevo a petición de Javier y con única condición que el nuevo hogar tenga una decoración muy varonil, muy varonil, muy varonil, ya con los lunares del abanico y el delantal de Manolo es suficiente para que la gente siga pensando mal. Nuevas aventuras y desventuras de este genial dúo de cómicos. De nuevo, los clichés de la heterosexualidad y la homosexualidad serán el detonante de los diálogos cargados de humor entre la ironía, la provocación pícara y el doble sentido. No faltarán los momentos serios e incluso en aquellos que discuten por temas determinados. Las entradas pueden conseguirse en la oficina de turismo a través del portal Gihlón.com. El precio son 12 euros y una hora antes en la taquilla del teatro al precio de 15 euros por entrada. Este evento se enmarca dentro de las jornadas fundacionales promovidas por el Ayuntamiento de la localidad de Villamartín. En este marco, el Ayuntamiento intenta presentar cada año una programación variada y atractiva a todos los públicos, desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos hasta eventos deportivos como la vivida carrera de este pasado domingo, la fundacional, que toma su nombre en honor a estas jornadas. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este miércoles contamos con cielo nuboso en gran parte de España y las temperaturas descienden en el sur y en el este. Solo siguen las temperaturas muy elevadas en el archipiélago canario. Podemos ver en las últimas imágenes de satélite Meteosat todas esas nubes que nos han dejado en las últimas horas cielos muy tapados en España y hemos vuelto a amanecer con esas nieblas y brumas en zonas sobre todo del centro y el suroeste de la península. El mapa de superficie nos deja ver cómo el anticiclón sigue dominando la situación meteorológica, altas presiones que favorecen la formación de esas nieblas. Mañana jueves un frente desgastado rozará el extremo norte de la península y allí esperamos algunas lluvias de carácter en general débil y disperso. También esta tarde vamos a tener algunas lluvias poco significativas, pero seguirá lloviendo en zonas del este de Cataluña, donde ya ha estado lloviendo durante la mañana y también esperamos algunas precipitaciones ocasionales en el entorno del sistema ibérico y el sistema central. La cota de nieve se sitúa muy alta, en torno a los 1.800-2.200 metros. En cuanto a las nieblas, se van a ir disipando a primeras horas de la tarde, pero se quedarán en forma de intervalos de nubes bajas, sobre todo en la zona de las dos mesetas. Contaremos con ambiente más soleado en el sureste de la península y también ambiente más soleado en Canarias, allí con probabilidad de calimas y en Canarias, como hemos dicho, temperaturas que se mantienen muy altas, llegando a máximas en torno a los 25 grados. Sin embargo, este miércoles bajan las temperaturas en zonas del sur y también en el este peninsular. Mañana jueves tenemos ese frente desgastado que cruzará por el norte de la península. Lloverá en la zona norte, sobre todo en Galicia y sobre todo en el oeste de Galicia, donde esperamos las lluvias más intensas. A primeras horas de la mañana, cielo muy tapado en el centro y también en el nordeste, con algunas lluvias allí durante la primera mitad del día. Y un día más volveremos a amanecer muy pendientes de esos bancos de niebla, sobre todo en zonas del Valle del Guadiana y el Valle del Tajo. También nieblas en zonas de la meseta norte y en el entorno de los valles pirenaicos. Durante la tarde, las lluvias de la zona centro desaparecerán, se abrirán allí algunos claros y sin embargo seguiremos con algunas precipitaciones en el extremo norte de la península. Lluvias que desde Galicia irán avanzando por el área cantábrica y también serán bastante probables en el norte de Navarra. La cota de nieve seguirá alta por encima de los 1.800-2.000 metros. Terminamos con las temperaturas que el jueves van a subir en zonas del nordeste. Suben sobre todo en zonas de Cataluña y también suben en la Comunidad Valenciana. Nos encontraremos con una máxima de 20 grados en Girona, 21 en Valencia. También van a subir un poco las temperaturas el jueves en el área cantábrica, llegando a los 20 grados en Bilbao. También se alcanzarán 20 grados en Zaragoza, 16 en Madrid, 20 en Sevilla, 21 en Málaga. Y en Canarias seguimos con esas temperaturas de 24 grados en las palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí. Si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web. Volvemos nuevamente a hacer repaso de los titulares más importantes y destacables de esta jornada. La Guardia Civil ha desmantelado en la localidad de Puerto Serrano cuatro plantaciones de marihuana. En total han sido siete los detenidos por esta actividad ilegal. 800 plantas han sido las que se han intervenido, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuanas listos para su venta. Ya se conocen a los nueve galardonados que serán homenajeados durante la gala que se celebrará el 28 de febrero con motivo del Día de Andalucía en Arcos de la Frontera. La elección ha corrido a cargo de los grupos de la Corporación Municipal. La octava edición de la Copa Cobap vuelve este fin de semana a Arcos de la Frontera. El objetivo de esta copa es fomentar la vida saludable a través del ejercicio físico y una alimentación equilibrada. 32 equipos gaditanos de fútbol y baloncesto son los que disputarán por ser los ganadores y recibir el ansiado pase final que tendrá lugar en junio. Y esa es toda la información por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buena noche. Gracias. 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 Gracias.